Este jueves el Seguro Popular y el Registro Civil instalaron módulos móviles para la atención de la ciudadanía, donde se estarán realizando trámites en cuanto a la expedición de actos de nacimiento, servicios médicos y consultas. En cuanto al Seguro Popular, la toma de huella, afiliación y renovación de pólizas son algunos de los servicios que el Seguro Popular estará ofreciendo este sábado en la Plaza Hidalgo, en el centro de esta ciudad. Personal médico y un equipo de enfermeras serán los encargados de brindar dichos servicios. El horario de atención será a partir del jueves y viernes de 9 a 21 horas y el sábado de 9 a las 14 horas. Además de que para la expedición del acta de nacimiento únicamente deberá el interesado presentar una copia de su identificación. Cabe mencionar que únicamente se está otorgando un documento por identificación entregada, trámite que será sin costo. Informo para TV Diario, Elena Trejo.